Los restos fósiles de una especie de reptil volador, de entre 250 y 66 millones de años de antigüedad y de 9 metros de largo, fue presentado por científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Cuyo, un cuyo, informó esa casa de estudios. Mendoza fue escenario del hallazgo del pterosaurio más grande de Sudamérica que el equipo paleontológico, responsable del descubrimiento, lo llamó Thanatos Dracon Amaru. Los huesos fósiles de Thanatos Dracon se encontraron en afloramientos ubicados en el sur provincial, en un yacimiento próximo al río Colorado, en rocas de finés del período cretácico, cuya antigüedad se estima en 86 millones de años. Los restos fósiles fueron hallados y preservados en un procedimiento de rescate efectuado durante la realización de obras civiles. Se pone así de manifiesto la importancia de las acciones de protección patrimonial durante la ejecución de obras en sitios con alto potencial paleontológico. Antes de continuar, para más noticias y novedades como estas, te pido, que te suscribas, des like, activa la campanita y comenta. Gracias. Los restos fósiles, que se encuentran excepcionalmente preservados, pertenecen al esqueleto axial, vértebras, y al esqueleto apendicular, huesos de los miembros anteriores y posteriores, de dos ejemplares. El equipo responsable del descubrimiento estuvo a cargo del Dr. Bernardo González Riga, director del Laboratorio y Museo de Dinosaurios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Zen, de la Uncuyo. Por su parte, las tareas propias de excavación y extracción del ejemplar fueron coordinadas por el Dr. Leonardo Ortiz-David, coordinador general del Laboratorio y Museo de Dinosaurios de la Zen y becario postdoctoral del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas, Conicet Uncuyo. El trabajo se desprende de los estudios realizados entre 2014 y 2019 por Leonardo Ortiz-David durante el desarrollo de su tesis doctoral como becario del Conicet. Sus análisis, tanto en aspectos evolutivos como paleoecológicos, permitieron identificar que Thanatos Dracon es una de las especies voladoras más grandes del mundo. Los coautores de la publicación y directores de su tesis doctoral, fueron el Dr. González Riga, especialista en dinosaurios y tafonomía, y el Dr. Alexander Kirchner, director del Museo Nacional de Río de Janeiro, Brasil, especialista en terosaurios. Tras años de investigación, el equipo pudo determinar que los restos estudiados corresponden a una nueva especie de terosaurio debido a que los huesos presentan características singulares nunca antes vistas en otros terosaurios del mundo. A su vez, los análisis filogenéticos permitieron definir que Thanatos Dracon pertenece al Clado Azdarchidal, un grupo de terosaurios del Cretácico Superior del cual forma parte el famoso Quetzalcoatlus, el terosaurio más grande del mundo. Un aspecto que se destaca en Thanatos Dracon es el tamaño de sus huesos, los cuales evidencian que se trata de un espécimen gigante. De hecho, es el terosaurio más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo. El espécimen de mayor tamaño presenta una envergadura de aproximadamente 9 metros y el espécimen de menor tamaño, una de aproximadamente 7 metros. En los últimos años, el equipo del Laboratorio y Museo de Dinosaurios, Zen Uncuyo, realizó increíbles descubrimientos que captaron la atención de investigadores de todo el mundo, como por ejemplo Notocolossus, uno de los dinosaurios más grandes del mundo, o las huellas de dinosaurios excepcionalmente preservadas denominadas Teratopodus. El equipo de investigación desarrolla diversas líneas de trabajo focalizadas en el estudio de dinosaurios, saurópodos, terópodos, reptiles voladores, huellas de dinosaurios y procedimientos técnicos de preparación y conservación del patrimonio paleontológico. Si te ha gustado el vídeo, comenta, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Gracias.